Protocolos en casinos. ¿Cuáles son las medidas a seguir? El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha iniciado su fase de inspección en los casinos y tragamonedas, esto con la finalidad de verificar que se vengan implementando adecuadamente los protocolos de seguridad. Por ello, la ministra Rocío Barrios fue la encargada de la supervisión e indicó que se están preparando ante un próximo retorno de este tipo de actividades. Como bien sabemos, hace un par de semanas hemos aprobado los protocolos de casinos a tragamonedas y en el marco y de cara a la próxima apertura, obviamente como corresponde, hemos venido a verificar el cumplimiento de los protocolos y en qué condiciones están dando. Hemos aprovechado para visitar dos casinos de diferentes tamaños y vemos que el cumplimiento es bastante estricto, con lo cual ya nos estamos preparando para regresar próximamente. Pero, ¿cuáles son los protocolos que deberán seguir las salas de juego? En principio deberán elaborar un plan de vigilancia y prevención ante el COVID-19, efectuar la medición de temperatura antes del ingreso a la sala, garantizar un punto para el lavado de manos y medios para la desinfección de calzado al ingresar a la sala, efectuar el programa de limpieza y desinfección de todas las áreas, desinfectar tragamonedas, mesas de juego, sillas y posacodos después de su uso. También deberán mantener ventiladas de forma natural las salas de juego. Es necesario mencionar que estas medidas de seguridad se establecieron en el protocolo sanitario sectorial ante el COVID-19 para salas de juego, aprobado el mes pasado bajo resolución ministerial número 196-2020-mincetur, en el cual se establece que los tragamonedas y casinos podrán iniciar sus actividades con un aforo del 50%. Además, deberán guardar un metro de distancia entre personas y usar en todo momento mascarillas. Si esta información te ha sido útil no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal.